Ya estás en mi casita, hace un mes, compañía, te extrañé, no sé si tú también lo has visto. Ya estás en mi casita, hace un mes, compañía, te extrañé, no sé si tú también lo has visto. Ya estás en mi casita, hace un mes, compañía, te extrañé, no sé si tú también lo has visto. Ya estás en mi casita. Ya estás en mi casita, hace un mes, compañía, te extrañé, no sé si tú también lo has visto. Ya estás en mi casita, hace un mes. Ya estás en mi casita, hace un mes. Ya estás en mi casita, hace un mes. Ya estás en mi casita, hace un mes.